Hola a todos, soy Roblo, bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy les traigo un nuevo episodio del reto de diferencias de familia, estamos aquí con Aelén intentando descubrir el máximo secreto de Shang Tsing La, por lo que yo entiendo es el máximo secreto de Shang Tsing La, y habíamos descubierto en nuestro episodio anterior que aquí había algo extraño, que en este lugar, en esta tumba más particularmente, había algo que se nos estaba escapando, motivo por el cual, bueno, pues está aquí Aelén intentando entrar a ver qué hay, porque yo estoy convencido que en uno de estos tres cofres ahí está la llave, en forma de media luna, que nos es fundamental para poder acceder a la zona oculta en el mercado de la ciudad. Aelén pasa por la puerta. Bien, ahora aquí a simple vista no estaría habiendo interruptores que intenten matarme. A simple vista, igual si hay, en un botín. A ver, yo me llevo todo, me llevo todo, que todo esto sirve. Cinco monedas antiguas, muy bien, a ver qué hay. En este debe estar seguro. Si, no. No, no, pues no. Está faltando un plan. ¿Y la media luna? Ojo, ojo, que no estaba la media luna. Eh, ya está ese Aelén, por favor. A ver, y si nos paramos en este, aparecerá la media luna. O cómo irá la cosa. O aparecerá algo de este lado, no entiendo. Ah, claramente, mira tú. ¡Ahí es! ¡Claro! ¡Ya! ¡No, no la cierres! ¡No, pero no, pero ni yo lo que acabo de hacer! Es increíble la tontería que acabo de hacer. Acabo de cerrar la puerta, que necesitaba que estuviera abierta hasta el fin, pero no pude creer... ¡Claro! Suerte que la podía abrir de vuelta, porque la tontería que acabo de hacer, poco nombre tiene. La verdad es que poco nombre tiene. Pero aquí está en la tercera media luna, que nos estaría haciendo falta, aquí no va a haber. ¿Qué pasa Aelén? Que abras la puerta. A ver, esto sí, es pura culpa mía, la he liado un poco. A ver, ahora. Que ya tuve un poco de miedo, no me viene a conseguir cerrar la puerta. Ah, no, está bien, está bien, está bien. Y la piedra llave, eso es lo que yo quería. Y ahora, nos toca, efectivamente. Vente para aquí Aelén, yo voy a ir toqueteando el piso, porque me da miedo todo lo que hay en nuestro alrededor. Voy a ver también la pared, porque a veces puede haber algo en nuestra pared. Tenemos tres medias lunas. Yo entiendo que... Bueno, voy a introducir aquí y aquí. Quizá hay un orden, no estoy enterado. A ver, con introducir una me voy a enterar. Tendré que ir con otra, no este particular. Algo de esto va a pasar, estoy seguro. Ah, no. No contaba con esto, porque sí que no contaba. Bueno, a ver, este tiene que desactivar una de estas trampas. La última con la suerte que fui teniendo, ¿no? ¿Qué te digo yo? La última. Ni más ni menos que la última. ¿Puedo sacar la llave? No puedo ser perdida, es que increíble. Entonces, la he liado, gente. La he liado de buena manera. Sí, la he liado de una manera importantísima. La he liado. Cuando uno la lia mal, la tiene que reconocer. ¿Ahora qué hago? ¿De dónde sabemos esa llave? Porque, a ver, estaba convencido. Esto no se desmonta. Eso no se desmonta. Eso lo sé yo, lo sabes tú y lo sabe Aylen. A ver, Aylen. La he liado, la he liado, la he liado mal. Déjame que piense cómo hacemos. Vamos a hacer aquí un pequeño cortecillo en lo que yo analizo esta situación y cómo solucionar el problema en el cual yo mismo me acabo de meter. He encontrado un posible lugar aquí, donde creo está la respuesta. Espero que esté la respuesta, porque como no esté aquí, ay, 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 ¿por dónde vas? ¿Qué hago? Cruz de los dedos, hay un chico de los dedos. Sí, es una puerta secreta, pero ¿a dónde llevo? Por favor. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. De mi vida, de mi vida. Que eso es un sarcófago, lo veo yo, lo ves tú. Ay, que me va a dar la momia. Me va a dar el momiazo, gente. Es obvio que tiene la llave. Se la llevó la tumba, el desgraciado. No. Sí. Bueno, nos llevamos a esto, Aylen. Ay, me voy a arrepentir mucho de esto que estamos por hacer ahí. Que le des de golpe, chica. Que no te pongas ahora a escupeteria por ahí. Que ya sabes dónde está la llave. La última llave, gente. Se la llevó el desgraciado, ¿verdad? Cruzo los dedos y le imploro el destino. Que no esté ahí la momia. La llave sí. La momia no. Aylen, lo intentemos. Que la suerte te acompañe, querida Aylen. Que no haya momias ahí adentro. Porque como la haya. Aylen, ¿a dónde vas? Ay, Dios mío. Dios mío, chica. Tiene. A ver, el miedo que se refleja en su rostro. Es casi tanto como que se refleja en el mío. Como me salte una momia. Oh, madre mía. Que me están pasando cosas raras con la cámara. Me están pasando cosas raras con la cámara. Aylen, ¿dónde estás? Te perdí. A ver, yo me puedo manduquear aquí dentro. Como que no quiere la cosa. Y ver. Sí, Aylen. Sé que tienes miedo. Sé que estás atemorizada. Yo estoy casi tan atemorizado como tú. Pero no perdamos la esperanza. Que no haya una momia, por favor. Quiste la llave, quiste la llave, quiste la llave. Pero no. Oh, no, no, no. La desgracia y la deshonra del mundo ha acontecido, gente. Por favor, que no sea la momia, por favor. Por favor, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Necesitamos la llave. Yo sé que está ahí. Estoy convencido de que está ahí la llave. Vamos, Aylen. Comida, que no quiero comida. A mí me importa la comida. ¿Por qué brilla? ¿Por qué brilla, Aylen? ¿Por qué brilla? Ay, Dios mío. Mira todo el tema, eh. Ay, chica. O sea, no hay nada, pero... ¿Y la llave? No te vas a dormir ahí, no se te ocurra. No, que tal vez. ¿Qué me estás contando? Bueno, a ver. En lo que Aylen se ha ido a dormir al sarcófago, voy a investigar por mi cuenta, por norte, sureste y oeste, y todo lo que pueda disponible, ¿dónde está la piedra, la llave que me falta? En ese momento, en cuanto tenga una respuesta y Aylen haya dormido, regresamos. Después de haber dormido un poco y de haber preparado Aylen para este nuevo día, creo que he encontrado otro lugar, que este de hecho está aquí, como ven. Son lugares que están en la pared, así que he ido tanteando la pared, como cualquiera de la... Ojo, ojo, ojo. Ojo, que esto ya no lo había visto antes. Porque, a ver. Bueno, se abrió, se abrió. Lo importante es que se abrió. O, quizá, a ver. Sí, 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 sí. Ay, 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 ¿qué es esto? Una cava. Bueno. No, pues, no es que yo tome mucho, pero me lo llevo todo. No, te lo llevo todo, 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 me lo llevo. A ver. No, 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 no. A ver. Aylen, por favor. Examínate el estante, examínate el estante. El estante que tenga, el estante que me llevo. Clarísimamente. Todos nos llevamos, todos nos llevamos del estante. Esto nos va a ser súper útil el día de mañana porque, bien lo dicho, la gente de Francia toma néctar. Eso es útil. Pero vamos a hacer otras dos cosas más. Aylen, aparte de esto. Vamos a hacer esto rápidamente. Acá no podemos llevar más nada. Bueno, entiendo yo que no, ya nos llevó todo. Vamos a tirar de esta antorcha a ver qué hace. Vamos a tirar la puerta, increíble. Tira de vuelta a ver si se abre. Buenísimo. Entonces vamos a explorar esta piscina. No nos queda más alternativa. Yo sé que no te gusta mucho. Pero hay que hacerlo, Aylen. Hay que hacerlo. Igual había otra forma. Pero tú puedes. Uy, tengo miedo. A Aylen le botó una llave al fondo. Es una estructura resistente de vida marina y ruinas. ¡Sí! ¡Vamos! Estaba ahí. Al fondo encontró una piedra llave en forma de media luna. Gracias, Aylen. Gracias. Ahora sí. Gente. Vamos a descubrir el gran secreto de Don Buu. Vamos, Aylen. Este es el momento. Haz lo tuyo. Que se acerca la respuesta al secreto. La verdad está a punto de llegar. A diferencia de esta familia. En China. El Shard se llama. Un momento. Todavía. Salte un paso. El lado bueno. Las cuatro llaves estas de media luna estaban aquí. Así que no hay que preocuparse. Vamos hasta Aylen. Que yo me sospecho que aquí quizá hay algo. Bueno. No hay nada. Entonces la respuesta está aquí al fondo. Hay que manejarse con estos bichetes. Bien. O sea, bien sería. Tíralo un poco más. Y ahora yo creo que vas a tener que tirar. A ver. No. Tírate lejos este. Más, más. Todo lo que puedas. Uno más. No lo puedes dejar ahí, ¿verdad? No. No, bueno. Sigue tirando así. Sigue. Y... Un momento. Ahí. Déjalo ahí. Me llama la atención. Esa mancha negra. Ahí. Y a este. Tíralo también un poquito lejos. Y yo entiendo que con empujar a este de aquí va a ser suficiente, ¿no? Un poquito más. Ahí. Empujamos a este. Y yo entiendo que se va a abrir la puerta. El misterio. Se abrió. ¿Estamos todos listos? ¿Estamos listos para lo que se viene? ¡Sí! 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 ¡Y Bipson! ¡Sí! Lo logramos. Aileen festeja por todos lados y por todas las calles. ¡Sí! Lo hemos logrado. Lo hemos logrado. ¡Sí! Somos los mejores. Aileen, has logrado algo histórico. Aileen acaba de completar una aventura legendaria. Sala del tesoro de Don Huo. No descanses, pues hay nuevas aventuras. Lo conseguimos, gente. Lo hemos conseguido. No solo exploramos una tumba completa. Hemos llegado. Sabemos. ¿Qué es esto? No voy a quemar incienso. No. A ver, Aileen. Ahora. Yo me sospecho que quien sea que haya estado aquí a cargo. Se va a haber puesto trampas. Cosas bastante chuncas por el lugar. ¡Ah! Menos juegos. ¡Vamos, Aileen! Nos vamos a llevar todo. Todo, gente. Todo. No sé qué saqué ahí, por cierto. ¿Qué era? Era algo de esto, no. Momento. Si juntara los cinco fragmentos. ¡Ojo! Vamos, Aileen, que todo esto es muy bien. Oh, sí. A ver. Yo, la verdad, no esperaba que fuéramos a encontrar esto tan fácilmente. Que no nos fueran a reventar. Que, de hecho, no nos están reventando. Esto es digno de mención, la verdad. Miren todo lo que estamos ustedes. Estoy, pero, en un momento de felicidad muy importante. Vamos, Aileen. Eso es. Eso es. Eso es. Oh, my God. Reliquis por valor de 5.000. ¡Au! 2.600. ¡Oh! Madre mía, madre mía. Madre mía. El liderete que nos estamos sacando. ¡Ojo! Que tenemos tres. ¡Ojo! Son cinco. Si encontramos los dos que faltan. Completamos un gran fragmento. Recreamos una reliquia perdida. Y nos volvemos los más importantes. Y ahora, obvio, toca este lugar. Para salir, no nos vamos a tener que hacer el viaje histórico. Si nos vamos a tener que hacer un viaje histórico. Vamos, Aileen. Al gran lugar. ¡Al secreto de Don Hugo! ¿Qué es solo un mamillaje? ¡Uh! ¿Cómo te vale? ¡Oh! No vale nada. Bueno, a ver. Es obvio que parte. Es parte de la misión. Y antes de irme. Aquí detrás hay algo. Mejor ir a ver esta silla. ¿Qué pasa? ¿Qué hay ahí, Aileen? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que hay más! Oh, esta es la salida. Tiene más mintería de ser la salida que otra cosa. Eh, ole. No me van a hacer daño, ¿verdad? O quizás sí. Estaría comprendiendo lo que ha acontecido. ¿Qué pasa? ¡Ojo! Pero bien. Habiendo logrado exitosamente superar la misión de encontrar la reliquia de Don Hugo. Ahora sí. Vamos a ir a dejar este episodio por aquí. Que espero que les haya gustado mucho. Si es así. No olviden darle like. Darle me gusta. Compartir por sus redes sociales en este video. Espero yo también. Que no se olviden que en la descripción de este video. Tienen la lista de reproducción a todos los episodios de diferencia de familia. Así como también tienen mis redes sociales. Mi Twitter y mi Instagram. Para que nos mantengamos en contacto. Nosotros nos vamos a encontrar mañana. Como todos los días, por supuestamente. En un nuevo video. En el cual ya vamos a ir definitivamente a entregar el tesoro. Y a iniciar alguna nueva misión. A pasarlo un poco más tranquilamente por aquí. Por China. Que todavía nos quedan un par de días de vacaciones. Espero que tengan todos un buen. Porque muy buen día. Y nos vamos a encontrar mañana en un nuevo video. Soy Roblobe y muchísimas gracias por haber visto este video. Adiós.